Le di mi amor a usted, mujer ingrata Le di mi corazón, le di mi alma Inspirado en su amor le escribí versos Fui un probador hambriento de sus besos Como la quise tanto y no lo niego Yo construí un castillo a su reino A donde no faltaba ni un detalle Porque mi anhelo era hacerme grande En cambio usted me dio tanta amargura En cambio usted tan solo me dio desventura En cambio usted me quiso tanto y tanto Que el pago de su amor fue un cheque falso Mientras usted de mi se aprovechaba Yo sin saber solo quería adorarla Porque el que sabe amar ama de veras Y vive su ilusión insospechada Yo la veía reír, me equivocaba Era un escena la que preparaba Y acá nada más sufrió en su novela Inocente mi alma yo le daba En cambio usted me dio tanta amargura En cambio usted tan solo me dio desventura En cambio usted me quiso tanto y tanto Que el pago de su amor fue un cheque falso En cambio usted me dio desventura En cambio usted me dio desengaño Y además si no me supo querer Señora yo le di mi vida Yo que le entregué mi ser En cambio usted pagó con un cheque falso Su amor así fue Y no me supo querer Que no me supo querer Y no me supo amar y querer a esta mujer En cambio usted me dio desventura En cambio usted me dio desilusión Y por eso dijo que Y no me supo querer Jugó con mi sentimiento bendito Y yo sin saber Que sin saber lo que estaba pasando Que en su cara me estaba atrapando Y no me supo querer Por fondos insuficientes Su cheque no aceptaré En cambio usted Y no me supo querer En cambio usted Y no me supo querer Y no me supo querer Que sin saber si no aceptaré No me supo querer